Dios me amó Me redimió con su sangre Y nueva criatura soy Porque Dios me amó A pesar de que le fallo Me sigue amando Dios En mí puso su mirada Y cambió mi corazón Me redimió con su sangre Y nueva criatura soy Por su gracia salvo soy Por su gracia Que es favor inmerecido Fui librado de la muerte Por la sangre del Cordero inolado de Dios Herido Fui por nuestras rebeliones Molido por mis pecados El castigo de mi paz fue sobre Él Porque Dios me amó A pesar de mis errores y defectos Él me amó Inclinó a mí su rostro Para escuchar mi clamor Me redimió con su sangre Y nueva criatura soy Porque Dios me amó A pesar de que le fallo Me sigue amando Dios Y me puso su mirada Y cambió mi corazón Me redimió con su sangre Y nueva criatura soy Porque Porque Dios me amó Más Él Más Él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y el castigo de Dios Y el castigo de nuestra paz A pesar de que le fallo A pesar de que le fallo Y me sigue amando Dios En mí puso su mirada Y cambió mi corazón Me redimió con su sangre Y nueva criatura soy Porque Dios me amó Él me salvó Me redimió con su sangre Y nueva criatura soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!